Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy del nuevo plan estratégico de Endesa, y de sus provisiones de dividendo hasta 2024. Para 2030 espera triplicar su capacidad de generación renovable, y esto es un cambio muy importante en relativamente poco tiempo. Recordad que hace no muchos años Endesa tenía mucho de carbón y de fuel para generar electricidad, y ahora es casi exclusivamente nuclear y renovable. Los clientes liberalizados son los que tienen un margen de beneficios mayor, y por eso es importante que espera que crezcan un 23%. Aquí veis que espera que hasta 2024 el número de clientes baje un poco, el 2%. ¿Por qué? Porque los clientes regulados van a bajar un poco más de lo que crezcan los liberalizados. Pero como los clientes liberalizados son más rentables, los beneficios de Endesa subirán. En la subida de los beneficios va a ayudar mucho la digitalización de la empresa, tanto en sus procesos internos como en su relación con los clientes, porque todo esto abarata mucho los costes. Y permite dar servicios nuevos, que esto también es una cosa muy importante de la digitalización, porque no es sólo abaratar costes. Y la producción de energía renovable espera que crezca más, multiplicándose por cuatro veces. Esto es muy importante para entender el cambio de modelo energético en el que estamos en este momento. ¿Por qué va a crecer más la producción con energía renovable que la capacidad instalada con energía renovable? Pues por la mejora de las tecnologías de producción y por las baterías, que van a ser algo muy importante para el desarrollo de las renovables. Y para ir reduciendo la dependencia del petróleo y del gas, lógicamente. Recordad siempre que para el crecimiento de las renovables son muy importantes las baterías y las redes. En cuanto a la popularización del coche eléctrico, que para las eléctricas lógicamente es algo muy importante, en estos años los puntos de recarga se van a multiplicar por 40. El coche eléctrico es otro cambio muy importante para las eléctricas, y las petroleras también se están adaptando cada vez mejor al coche eléctrico. Espera que la EBITDA de 2024 sea un 18% superior al de 2021 por los negocios de renovables y clientes. Porque los negocios de redes y generación convencional se van a mantener estables, como veis aquí. Pero recordad que invertir en redes es necesario para que puedan crecer los negocios de renovables y de clientes. Los gastos de explotación se van a mantener en unos 1.900 millones de euros. Y que se mantengan es una mejora de la eficiencia, porque lo normal es que fuesen creciendo por la inflación y por el aumento de tamaño de la empresa. Pero como veis aquí el efecto de la mayor inflación y el mayor tamaño de la empresa, por las inversiones que va a hacer Endesa, espera compensarlo con la mejora de la eficiencia, que fundamentalmente es la digitalización que os comentaba antes. Y si se mantienen los gastos a la vez que crece la empresa, pues mejora el margen de beneficios, como es lógico. La mayor parte de las inversiones van a ir a renovables y a redes, porque es donde está el futuro. Porque en generación convencional nuclear y gas ya no quiere crecer más. Y porque el negocio de clientes, aunque espera un buen crecimiento de él, necesita invertir en él relativamente poco dinero. El ratio deuda neta-ebitda espera bajarlo un poco a las 2,3 veces, que para una eléctrica como Endesa es un nivel muy cómodo. Y el coste medio de la deuda, que ya es muy bajo, espera bajarlo un poco más. Este coste de la deuda es bajísimo. En cuanto al negocio del gas, Endesa va a ir saliendo de él, porque cree que va a crecer menos en las próximas décadas, y por eso prefiere invertir más en electricidad y menos en gas. Así que para 2024 ya espera que sus ventas de gas se hayan reducido un 14% respecto a 2021. Ha llamado mucho la atención que Endesa ha dicho que para 2040 ya no tendrá negocio de gas, pero creo que esto no es un objetivo tan concreto como todos los demás que estamos viendo. Realmente lo que ha dicho es que cree que el negocio de gas irá yendo a menos en las próximas décadas, porque los clientes de gas se irán pasando a la electricidad, y que Endesa espera acompañar a los clientes en ese traspaso. Es decir, no es que Endesa vaya a forzar la transición del gas a la electricidad, sino que cree que eso es lo que van a hacer los clientes, y Endesa les va a ir acompañando en esa transformación. Pero no me extrañaría que en cualquier momento vendiese todo su negocio de gas para centrarse totalmente en la electricidad, y si lo hace creo que mejoraría un poco las previsiones que estamos viendo aquí. En este gráfico de Endesa os he puesto el beneficio por acción en verde. Fijaos que el beneficio por acción sube todos los años a un ritmo anual del 6% hasta 2024. La bajada del dividendo en 2022 hasta 1,20€ aproximadamente no es porque Endesa vaya a ganar menos dinero, sino porque va a bajar el payout al 70%. Y baja el payout para poder invertir más en todo lo que estamos viendo. Porque realmente Endesa podría pagar un dividendo más alto todos estos años, hasta 2024. Pero como veis aquí lo que está haciendo es prepararse para todo lo que va a invertir de 2025 a 2030, que va a ser bastante más de lo que invierta hasta 2024. Así que la bajada del payout es más bien por las inversiones que va a hacer a partir de 2025 que por las que va a hacer hasta 2024. Y esas mayores inversiones de 2025 a 2030 lógicamente deberían suponer crecimientos más altos del beneficio por acción y del dividendo. Y tened en cuenta que estas previsiones las acaba de hacer, y por tanto están hechas conociendo ya el cambio de regulación que hizo el gobierno después del verano. Ese cambio de regulación todavía no está definido del todo por lo que os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. Pero es casi seguro que finalmente va a ser más suave de lo que se anunció en el principio. Otra cosa importante es que esas cifras de dividendo que veis ahí son aproximadas. Creo que lo más probable es que los dividendos finalmente sean algo más alto que lo que vemos ahí. No mucho, pero quizá algo más. Para valorar Endesa en este momento es mejor mirar ya las previsiones de 2022, porque 2021 prácticamente se está acabando. En 18-20 euros creo que es muy buena compra. En 19 euros el punto medio de ese rango el PER es de unas 11 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 6,3%. Este nivel de valoración es muy bueno para una empresa que espera crecer el 6% al año durante los próximos años. Cualquier duda que tengáis la ponéis en los comentarios como siempre. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, y ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de Invertiremosa.info, en Facebook y en Instagram.